¡Estamos volando! ¡Estamos volando! No se ha visto nada igual en toda la historia de la humanidad. Todos aquí en este set se sienten una responsabilidad tremenda a la historia y a sus lectores. Eso ha sido tan importante para el filme. Creo que deberíamos dormirnos. ¿Vale? Vale. Vale podría ser nuestro siempre. Vale. Bueno, yo también estoy interesado en conocer al señor Peter Van Houten y no creo que tenga mucho sentido conocerle sin la chica que me recomendó su libro, ¿no crees? ¡Mío! Es increíble que ver una historia que por un tiempo existió solo en mi imaginación become visible. Creo que es va a ser un gran filme. Creo que es una adaptación muy feliz de mi historia. Por un tiempo ¡Gracias!